1. Recolectar carne 1. Recolectar carne 1. Recolectar carne 1. Recolectar carne 2. 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 Recolectar carne 3. Recolectar carne Ok, y ahora solo queda la de buscar objetos y combinar objetos ¿Qué tengo que buscar? Entrega dos hierbas y una tela de araña Ok, ok, sabría el jefe, búsqueda Para ser cazador debes aprender a buscar objetos No durarás mucho si no sabes dónde o cómo buscar Ahora aquí dice que la tela de araña puede estar en cualquier sitio de la zona 6 Ok, y también la hierba O sea que tengo que ir a la zona 6 para encontrar la hierba Que está aquí, que por árboles y cosas así Y tengo que también buscar justamente ahí la tela de araña Mientras no me roben el mapa sabré llegar A ver, la zona 6 no está tan lejos al menos Oye, aquí hay hierba, ¿puedo buscar aquí? No, no busca aquí, coño Bueno, pues será la zona 6 Ok, de otra Aquí sí te mandan texto ¿Cómo te parás acantilado? Esto ya lo sabía, ya lo descubrí solo Soy independiente Tampoco me agradan esos jabalís de allá Creo que estos no me hacen daño, creo que estos no me buscan Si no los busco Ok, se supone que aquí, o sea, hay que buscar por las hierbas y eso A ver, ¿qué era lo que decía el texto? Que la tela de araña puede estar en cualquier parte de aquí Dice el texto Y que la hierba Tengo que buscarla entre las partes donde hay hierba alta Y cerca de árboles A lo mejor la tela de araña está en lo más alto de esta zona Tendría que trepar Vamos, como Tomb Raider Sigue subiendo Ya esto no va por ningún lado A ver si aquí encuentro algo No, estoy dando X a cada rato para ver si el personaje agarra algo La parte de recolección no es mi parte favor Ah, aquí, aquí, aquí Ah, ya tengo la hierba ¿Me la puedo fumar? ¿Cómo consigo la tela de araña? Pero, o sea, me imagino que el juego quiere que yo trepe hasta allá O sea, que yo suba todo eso A ver, es que no se puede subir, no encuentro camino Aquí es, lo sabía Yo sabía Lo que pasa es que está muy oscuro y no se veía Aquí hay unas lianas donde trepa Ya decía yo Bueno, le subió el brillo y van así O sea, se ven muy oscuras las lianas Pero ya decía yo que había una forma de subir Con esas piernotas todas sexy, vamos ¿Qué es eso? Ahí está, hasta la araña Ahorita aparece un boja araña aquí Me cago Y aquí no hay más nada Listo, ya conseguí lo que quería Listo, tengo Spiderweb ¡Uh, soy el hombre araña! Ahí me caigo Soy el hombre araña, vamos ¡Uh, me mató! No, pero casi, ¿eh? Vamos ¡Uh, no, hombre! Soy inmune a las caídas, ¿o qué? ¡Listo! Ya no, bien Al menos, conchale Ya estaba tardando demasiado Es que ya decía yo O sea, de alguna manera se tenía que poder trepar Pero una guara, pusieron las lianas en la zona más oscura, Gondo De menos se veía A ver Ah, y falta ahora combinar objetos Para técnicamente pasar ya el tutorial ¿Qué es la idea? Tengo que entregar dos pociones Significa que tengo que crear dos pociones A ver, fundamentos para combinar Ok Tengo que conseguir hierba Y lo que creo que traducido al español Creo que es champiñón azul Ok, también decide que los materiales se podían encontrar en cualquier parte de la región A ver, por aquí No hay hierba ¿Cómo que no hay hierba? O sea, todo esto es hierba ¿Y no puedo agarrar? Tendré que buscar otro lado Yo recuerdo No me acuerdo qué zona era Pero recuerdo que en la misión de pesca En una de las zonas Yo había conseguido champiñones Pero no recuerdo cuál Ah, no Aquí hay champiñones Aquí hay champiñones Aquí tiene que haber O sea, de bolas ¿Qué tiene que haber? Blue Ah, ya lo tengo, ¿no? A ver, ya tengo uno de los materiales Bien Voy a agarrar más por si acaso Y si aquí hay champiñones A lo mejor también por aquí hay hierba Lo que pasa es que no sé muy bien cuál es el arbusto Donde hay que buscar hierba Unas minutos más tarde O sea, me acabo de dar cuenta Justo ahora Que en mi inventario Tengo las dos fucking hierbas que faltan Es que soy imbécil A ver, imagino que son objetos que me quedé en la misión anterior Porque no tiene sentido Ya que no he encontrado hierba ahorita Y tampoco he buscado No me jodas, goba A ver, técnicamente Hice trampa A ver, combinar Vamos a ver Combinar hierba Con champiñón azul Combinar Y conseguí poción Todo combinar Y ya tengo las dos pociones Listo, bien Bueno, por lo menos esta misión la terminé rápido Ya se supone que completé el tutorial de algo Se supone A ver Se supone que ya debería haber completado el tutorial Después de completar las cinco misiones El tutorial, entre comillas Desbloqueé esta Kika Misión urgente Que es matar a tres Velociprey En la zona de Forest and Hills O sea, creo que la misma que hemos estado siempre La recompensa por lo menos no son 50 Son 200 Y 100 más contratos O sea, que creo que en total son 300 Supongo No sé muy bien cómo funciona Muy bien Ya no queda de otra más que matarlos O sea, son tres Velociprey Ah no, espérate No acepté la misión O sí Ah no, sí la acepté Bien Ah no Ah no Que la tarifa del contrato son 100 O sea, que tengo que pagar 100 Para yo intentar hacer la misión Échale bolas Bueno, no queda de otra Creo que tengo objetos que puedo vender Te puedo vender piedras ¿Quieres piedras? Listo, le vendí piedras Por un punto, aunque sea Estos A ver Estos de aquí Son para pescar También te los vendo No los quiero ¿Qué es esto? Esto es un pescado También te los vendo ¿Qué otras cosas tengo? No sé qué es eso Pero salen verdes Así que supongo que es importante A ver, raro menos 4 Supongo que eso es mucho Verga, cuesta que jode Y tengo 2 A ver, me dan 500 por venderlo Ay, te lo vendo Sí vale, ¿cómo que no? Ah, tengo aquí carne quemada También las vendo Ya con eso tengo 727 ¿Con eso puedo comprar algo? No, hueón O sea, lo más barato son 840 Y de armadura Ah, ahora sí Casco ya tengo Y supongo que es mejor que este Sí, es muchísimo mejor Ah, mira, puedo comprarme Una armadura de pecho ¡Listo! Ahora tengo una pechera, supongo Creo que es la misma Que tengo de sombrero En esta clase de aventuras De cacería Si muero 3 veces Ya pierdo la aventura Para siempre Cada vez que muera La recompensa de la aventura Se reduce Eso está interesante Me imagino Que estará en la zona Más boscosa Vamos a darle por acá Por a ver En la zona 8, ¿no? Que no son tan fuertes Alemano, tú vas a morir ¡Listo! Oye, ¿los puedo despeñar? El otro puede esperar Queda uno Fang No sé qué rayos es Velociprey Fang O sea, mi inglés No es bueno, compa Se desapareció el cuerpo del otro Verga, sí Moscurano ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Velociprey! ¡Sala a jugar! Aquí estás Me metes gritando ¡Ale por el culo! ¡Listo! ¡Ey! La camarada se buggeó ahí Volviendo a la aldea En un minuto ¡Bien! ¡Listo! Bien, o sea La misión tuvo chévere Por lo menos O sea Fue más entretenida Que las demás De buscar cosas Ahora solo queda esperar Que me manden de regreso No hay de otra Bien, estuvo entretenida la vaina O sea Conseguimos cosas Combinamos cosas Matamos cosas Es lo típico Oigan Están vendiendo creo que plátanos Por mi casa ¿Se les interesa? Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero les gustara Cuídense Chao papi Me voy a dormir ¡Uy!